¡Hola chicos! ¡Bienvenidos a mi canal! ¡Los Juguetes de Zara! Hoy vamos a jugar este juego Sí, sí, es donde tienes que esquivar muchas cosas, pero en modo difícil Vamos a empezar a jugarlo Y algunos me han comentado cuándo será la segunda parte de que vas a llegar al amarillo No de este otro juego Que es muy divertido y es también es de esquivar cosas ¡Wow! Me lo estoy pasando muy bien ¡Ay no! ¡Eso sí es difícil! ¡Eso sí es difícil! ¡No, no, no! ¡Ay, me morí! Un poquito difícil Tienes que recordar en dónde va a salir esa cosita Oye, ¿qué? ¡Esto no te mata! A ver, a ver No, no te mata, no te mata esa parte Esa cosa no te mata Esa cosa no te mata ¡Qué raro! Tal vez porque en unos días Todo lo que tocaba Si aún no he visto el video del Santarín ese Bueno, se los dejo en el link Ok No, no, no ¡Ay! ¿Pero qué? ¿Qué pasó? Pero si yo no lo toqué Yo no toqué nada ¿Cómo lo hice? ¿Cómo se tocó? Ok, vamos por Cuarenta, treinta, treinta y ocho Treinta y siete Creo que no me lo puedo repasar ¿Qué pasó? ¡Oh, no, chicos! ¡Se salió, se salió, se salió! ¿Se salió? Se salió por la hostil ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué salió el ruido? Vamos a volver a entrar ¿Pero de qué es este ruido? ¡Se salió! ¿Cómo que salir? ¿Cómo que salir? ¿Cómo que salir? Bueno Vamos a dar una pausa Así ya puedo rehacer Jugar, ya jugar Chicos, ya volví Salí de Roblox Y ahora estamos aquí Y con Ahora ya podemos Sí, ahora ya podemos volver A jugar Ya podemos volver a jugarlo, chicos Ya podemos ¿Qué? ¡Ay, no me equivoqué! Me equivoqué de Roblox Me equivoqué de Roblox Me equivoqué de Roblox ¿Cómo? ¿Cómo pudo hacer eso? ¿Cómo ella pudo hacerlo? Oh, ya lo estoy haciendo Ya lo estoy haciendo Ya lo estoy haciendo, chicos Ok, ok, ok ¿Cómo he llegado? Ay, no, me caí Me caí, me caí Ok, ya lo estaba lagrando Pero me caí Me caí, me caí Me caí Me caí Tenía que pasar Oye No me dejo Oye, no me dejo No me dejo No me dejo ¿Cómo alguien lo puede hacer? ¿Cómo ella? Hola, hola, hola No, no, no No, esto es terrible Es cincuenta y seis Ok, ya vamos por cincuenta y cuatro ¿Cómo alguien lo puede hacer? ¿Alguien me explica? ¿Cómo puedo hacer eso? No me caí ¿Qué? ¿Qué están diciendo? Si no compran Es No, es un hacker ¡Un hacker! ¡Miren! ¡Miren, Lelo! No Si no Si no Si no Si no Si no Si no compran Es Este escudo Este escudo Le quito su cuenta y los archivos No, no, no Me voy Me largo No Me voy Me voy No No ¡Gracias!